Eugenio, o idiota, Roberto Pettinato, en la pop, en la pop, 101.5 Amigos, lo tenemos aquí con nosotros a Andy Sementi, que me muero por preguntarle no solo dónde pasó los años nuevos, anteriores, todo, y si no, hoy el de hoy, el de mañana, perdón. Nosotras pasamos, ¿cómo estás, Pettinato? Gracias por invitarme. Es una festichola, bárbaro. Gracias a vos, Tamara, también. ¿Cómo estás, querida? Qué linda se te ve. Ay, sus elogios siempre son como medio con una cara de mala onda, Pony. No te odias, te odias. Yo entiendo porque me... Qué linda que estás. Gracias. Está muchísimo más delgada, muy linda. No, no. Tiene maquillaje o algo ahí, dame a ver. Se robó esto de un bar un amigo para mí. Ay, qué exigente. Qué exigente, esto es para poner los vasos arriba. Ay, a matanga. No, no, me lo das. Cállate, cállate. Comprate vos. No me lo podés robar. Me lo acabá de regalar un amigo que se lo robó del bar de un amigo de él. Muy bueno. Lo caricio, como un gato. Es como esa especie de alfombra de goma. De goma, para que no se te resbalen los vasos. Para qué, para poner las copas boca abajo, ¿no? No sé, yo pensé que era para limpiarse. Y para poner la boca, la boca, la gota, la boca, la boca. La copa boca abajo. La copa boca abajo. Yo pensé que era para limpiarse los pies. Se ve que no lo tengo muy visto esto. No, esto en realidad es para servir los tragos que chorrean espuma, como las cervezas. Y entonces lo que chorrea, el fernet, la cerveza, cae en esta cosita, ¿entendés? En las barras están. Claro, están en las barras. ¿Y dónde lo estaría ubicando esto en una casa? Y vos en tu barra. ¿No tenés barra en tu casa? No tengo barra. ¿Cómo que no? ¿Sos Tamara, petinato? Puedo beber sin una barra, ¿sabés? The Jingle. No, no tengo una barra. Jingle, jingle bell. La jingle bell. Saca una mesa o algo así, pone una barra bien exigente. Vos, esa color elé, todo el color elé, con pelotas esas de brillante. Tiene el vidrio con las pelotas, con el dedo abajo. Eso es bien fino, eh. Pero hay que invertir mucho, hay que gastar en alcoholes buenos si te pones una barra. Mañana vamos a hacer Vittel Tonel. ¿Y qué es parecido al Vittel Tonel, no? Pero ¿cómo? Vittel Tonel. Vittel Tonel, es todo, es Vittel Tonel, pero todo en un tonel gigante, ¿entendés? Y nos metemos. Ay, no, no. Y hacemos unas competencias nosotros de comer Vittel Tonel sin mano, ¿entendés? Metido adentro. Nos metemos hasta acá, hasta la nariz nos metemos de Vittel Tonel. ¿Qué? En unos toneles grandes. Y ahí, na, 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 que tenés que comer, así, a todos los alrededores. Y Marcellanato, entra y no come nada. ¿Por qué? Porque está dura. No. Bueno, pensé que a veces iba ya comida de la casa, ¿no? No come, no come nada nunca. No come. Pero van a hacer eso para año. Para año nuevo y quién es, o sea, lo festejan todos juntos, todo el barrio, se pasan de casa en casa. Todo el monoblo, dejá que te ponga el coso, la espuma. Y todo el monoblo, todo el monoblo completo. ¿Ustedes ponen, tiran cuete en la terraza? No, no se tira mal. No, porque le hace mal a los perritos, así que ahora directamente tiramos. O sea, y cuando River gana los campeonatos y tiran todos esos cuetes, ¿los perros son sordos? No, los perros también le hace mal. Siempre la piroteña le hace mal. Ah, ahí lo permiten. Ah, qué bien. Pero igual nosotros no es por los perros, nos chupan un huevo los perros. No, ¿cómo nos chupan un huevo? Sí, mal, a los odiamos. No. O sea, yo la amo a los perros que son míos, a Flexibel y a la Nutria. ¿La Nutria se llama? Sí, porque descubrimos después de dos años de tenerlo que era una Nutria, no un perro. ¿Puedes creer? Eso iba siempre a la variadera. Oye, ponte pa. Es un horror. ¿Cómo descubrieron que era una Nutria? La llevamos a veterinario. ¿Es una Nutria, macho? Esto le digo, callate, le digo, estás loco. Ahora, ¿esas son tus mascotas? Esas son mis dos perros que los amo. Si alguien le hace algo, los mato. Pero a los perros, a los vecinos, les odio también. Les odio mucho a los vecinos. ¿Por qué odias a los perros? También odia a los bebés. Es como muy... Ni lo digo a la palabra. No, Andy es muy odiador. Bueno, para, pero tenemos, ¿viste el tonel? ¿Y qué más? Porque no tenemos una ensalada rusa, tenemos una Waldorf, tenemos una ensalada con cebolla, queso, tomate, blablabla, blablabla. ¿Algo? Asado. Ah, mierda. Asadito. Ah, mierda. Estaba comiendo asadito. ¿Y qué tipo de asado? ¿Qué comien? Ahora estaba comiendo asadito. Me sobra la plata a mí. Si yo estaba comiendo asadito, el tipo estaba comiendo asadito y vino. No, 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 no. Está imitando un audio espectacular de archivo. Bueno, no importa, pero... ¿Qué pasó, Ruzo? No, después te mostramos el audio. ¿Qué vas a pasar con Rubén? La vez pasada nos pasó. Por eso no tiramos la jarita voladora. ¿Por qué? Porque resulta que una familia de la Torre Zeta... Torre. Torre Zeta. Torre Zeta. ¿Ay, de la A a la Zeta? Sí, del departamento F-251. Sí. Estaban, tenían un bebé. Tenían el bebito. Sí. Y el bebito lloraba y lloraba. Sí. Y le dije, yo le dije educadamente, le dije, váyanse del edificio. Sí. Y ellos me dijeron... ¿Cómo es educadamente váyanse? ¿Cómo es el edificio? Así le dije, por favor, váyanse del edificio, pues no molesta el bebito que llora. Ah, qué educado. No se está arruinando la fiesta. Sí, muy educado le pidieron. No se quisieron ir. Entonces Rubén le apuntó con la canita voladora a una de esas grandota, bien grandota, al cuarto el bebé. ¿Qué estás diciendo? No le hizo nada al bebito, le aturdió un poco así los oídos, pero no le hizo nada. Pero le dio al techo, ¡pum! Se escuchó adentro del cuarto. Se fueron. Y ahí ellos sintieron la amenaza y el terror. Y se fueron. Y se fueron. Así lloraba. ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Ay, por las buenas! Así lloraba el hijo de... Todo por las buenas, todo amistoso. Pero de ese día nos dimos cuenta que Rubén es borracho, se puede poner muy jodido con la canita. Entonces al rato empezaron a discutir, porque él es hincha del fútbol también. ¿Quién? Eh, Rubén, es de Boca. Ah, es de Boca. Sí, y otro primo de él, Richardson, es de River. Le empezaron a discutir y todo y Rubén prendió una canita y se la apuntó. ¡No, bueno, Rubén es un peligro! ¡No, no, 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 no! Es un peligro, Rubén. Es muy peligroso. Es muy borracho, es muy borracho. Andy, otra cosa... Entonces no hacemos más nada de eso. Y ahí es que vino la policía, porque el gordo Richardson se prendió fuego, se tiró en la fuente y todo, y vino la policía. Y en esa es la discusión, que yo le digo, bueno, no, pará, que no va a venir la policía, a mí no me va a ganar. ¡Papi! Viene que... Tiraste, bueno, ya está, qué malo, ya está, ya fue, ya. Le saca el arma, ta, 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 se escucha. ¡Corre, corre, corre, corre! Y por ahí ya corrimos con los monoblogs. Rubén, subí, 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 subí. Acostente acá vos, volcate acá, acostado. Volvemos ya policía por todos lados, año nuevo, ¿viste? Bueno, agarrar patrullero, agarrar a la primera, a fondo, pata, viene el tipo de caballo. ¿Quién acaba así? Viene, se, ah, se cae, policía, no, se golpeó, sangre, 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 sangre. ¡Ay, Dios mío! Y ahí ya se hizo de día. ¿Termina así? Sí. Ah, qué linda, qué conmovedores. Todo por Rubén y la peloteña. Eso fue el año nuevo pasado. Claro. Entonces este año hicimos pacto de paz con todos. Sí, nada. O sea, no hay un sonido. Con la Torre China. Ni un sonido. La Torre China está en paz. Y sin placer. La familia de Rubén está en paz también, los Rubén. Sí, los Rubén. La familia de Rubén. ¿Se llaman los Rubén? Claro. Sí, él es Rubén Rubén. Ah, ¿sí? Ah, porque puede ser un apellido, a veces hay nombres que son también apellidos. Él es Rubén Rubén. Él es de la familia Rubén. La gente en general no le pone mismo nombre. Y la mamá de él era de apellido Rubén. ¿Y son? ¿Qué es? Él es Rubén Rubén Rubén. No, bueno, no le pueden haber puesto Rubén. Entonces. Sí, que no. Andy, vos, hablando de lo que estábamos haciendo antes, así te anoto, tu promedio sexual del año. Muchísimo. Pero solo con Rubén. Exagerado. ¿Solo con Rubén? No, si ya tuve ganas. No sé si no lo monté. Estuviste con Librera, me acuerdo. Estuve con Leandro Librera. Librera estuvo casi, con Librera estuvo casi todo el año. Estuve con Nachito Vivas. Nachito Vivas te llevó a, te llevó al mar. Me llevó a andar en Yeshki, me robé una Yeshki. Yo la quería hacer andar por la tierra, me dijo que no ha andado. No, qué bien. Papelón hice. Pero. Nunca tuve un lugar tan exigente, ¿viste? Claro, es difícil adaptarse. Por eso, no estuviste solo con Rubén. Te anoto Rubén, te anoto Librera. Sí. Te anoto Nachito. Nachito Vivas. Nachito Vivas. Bueno, tres nada más en el año. No, no, ey, ey, ey. ¿Qué, con quién? Siglio. Ah, Siglio, pero no se fue este año. Siglio, el gordo que me envielaba a todos, todos fue este año. Fue el único año que hicimos este programa, ¿puedes creer? Parece que tiene diez años. Estamos cumpliendo la décima temporada. Ay, Dios. Bueno, cuatro anoté. Cuatro. No, pará, mamá. Don Gonzaga. Don Gonzaga. Que me acoté con él solo para que los nenes le puedan robar la tortuga. Ah, por cualquier cosa entregás. ¿Se pará de Marquito? Ah, Marquito. Marquito, Marco Bondino. Sí, Marco Bondino. Marco Bondino con nombre de apellido. Marco Bondino de San Andrés de Chile. De los Bondinos de San Andrés de Chile. Sí, los Bondinos. Ahí voy siete, más o menos. Ahí terminá la lista. No, Ceballito. ¿Quién es Ceballito? Ceballito. ¿Con Coballo qué es? Una mezcla de Sebastián y Caballito. Don Ceballito, el señor de la... ¿Cómo es? El de la carita que te conté, que le dio un montón de Viagra. Ah, ¿por qué? Porque cuando me di cuenta ya estaba ido él. ¿Se murió? Sí, en el acto. ¿En el acto sexual? Sí, y no sé en qué momento. ¿Y no quedaste traumado después de tu vida sexual? Sí, a mí me genera mucho trauma eso. Muchas cosas adentro oscuras, feas. Ah, qué feo. ¿Pero no pudiste volver a tener sexo? Sí, al otro día obtuve. No, no quedaste muy traumado. No quedaste muy traumado. ¿Puedo cogerme a alguien vivo? No quedaste muy traumado. Sí, fue horrible. Ese fue dentro de la carita, que por suerte también pudimos llevar la carita a casa. Sí, anotó entonces más o menos 10 sujetos. Hicimos una partybox. ¿Cómo es una partybox? Con la carita. Hicimos una partybox que le pusimos música dentro de la carita. Y música de volumen y luce, y es como un mini boliche ínfimo. Me gusta. Entrás solo a la cabina a bailar. Entonces yo a veces llego y la machera nata no quiere ningún ruido, me hace shh. Porque está ella acá dura. Y le digo, ¿viste? Me hace shh. No me dejan pisar, me hace pisar descalza así, pitita de pie. Porque está paranoica totalmente. ¿Y? Y yo me meto en la partybox y ahí tengo mi noche. Me gusta igual. Ella entraría a la partybox, te digo, para bailar sola, para... Bueno, te anoté 10 más o menos. ¿A cuántos actos sexuales por año? Porque esos 10, que si fue uno cada uno, son 10 actos. Si el día tiene 350 días del año, yo tengo que haberla puesto 350 veces mínimo. El año tiene 365. 350 días tiene un año. No, 365. Es más corto, donde ella vive es más corto. No, es el año entero, digo. De primero de enero hasta el 31 del último mes. Son 365 días. ¿Por qué le restás 15 días? 300 días. 300. 300. Bajó a 300. Ah, no sabía. ¿En serio? No, bueno, no voy a hablar con Andy. Me está boludeando. Vos me estás boludeando. No, vos me estás boludeando. No te pregunto más, te anoté 10 actos, fin. Ah, no está también el de la policía, que... ¿Cómo es? Pedro. Pedro, ese, ¿te acordás? El de Pedro de la PCA. Ese sí. Dijiste que... Dios mío, nunca vi una cosa así, un jamón serrano como ese. Pedro de la PCA que dijiste que tenía nervios. Nunca vi un pionono tan húmedo como el de Pedro. ¡Ay, ya! En serio te digo. Pelo en la punta tenía. Bueno, escuchá, ¿cómo pasan el año nuevo los famosos? ¿A quiénes? Todos. Vamos a hacer una pasada rápida de los más famosos. Ah, me gusta. Laurita Fernández. ¿Con quién? Con la familia. Eh, Peter Alfonso. Bien. Con la familia. Pasa también. No estoy leyendo. ¿Quién está pasando? Pascor, Pascornú. Pascornú va a estar con la familia. No estás leyendo, estás inventando. También, bueno, eh, Luciano Herrera, el actor. Mejor de actor que él. Imposible. Él es para contrataciones 4-1-1-5-3-2-3-2. Le piden por Luciano en la casa. Un gran actor. Con la familia la pasa. ¡Ja, ja, ja! Parece un taxi boy. Es el peor informe del mundo. Es un taxi boy. ¿Dónde estará Gonzalo Heredia? ¿Con la familia? Ajá. No sabemos. ¿Trajiste algo de información? No entiendo. Porque no estás ni leyendo un papel. Es que hoy ni yo ni iba a venir. Me agarró de sorpresa el día de hoy. Yo te juro también que... Yo año que viene voy a hacer cosas mejores. Pero ya estoy medio... Está la croquita, claro. Sí, todos estamos. Pero tenés un papel en la mano. Los patitos no se me volaron. Se me murieron los patitos. ¿No tenés un papel en la mano que podés leer? El tatuaje Laura Esquivel dedicado a su novio. ¿Cuál preferís que te invente? ¿Con quién pasan las vacaciones los famosos? ¿Con quién la pasa a ti? ¿Con quién la pasa a Guido Caja? Que estás con el tiempo en la tele. Ah, Guido Caja con un montón de gente que le va a preguntar a vos, ¿cómo te llamás? No, con la familia lo va a pasar. Con la familia. ¿Pero qué se tatúa Laura Esquivel? Me interesó. Con Flor Bertotti. Bertotti no, es la ex. Con Flor Bertotti. Es la ex. Es Facu Macei. Uy, tira nombres que se acuerdan. Es Fabián Macei. ¿Podés contar traducción? Y Araceli Gonzaga. ¿Tenés dos noticias más? Yo tengo una cosa, yo no sé una mierda esto en realidad. ¿De qué? ¿De el espectáculo? No, yo tuve que reinventarme nada más. ¿Y entonces? La vida a veces te pone así, entre la espalda y la pared. ¿Y tuviste que...? Y tuve que salir adelante con esto de los espectáculos. Pero no sabes quiénes son ninguno. No sé quiénes son. Ah, recién ahora, ¿está confesando recién ahora a fin de año? A fin de año, el último día. Pero vamos, ahora me leo todo, veo todo. Por eso sé que Flor Bertotti y yo, que acá están casados. Bueno. Estaban. Están. ¿Tenés dos noticias más? ¿Ahora vas a leer? Flor Digna habló sobre la posibilidad de ser madre con Luciano Castro. Y dijo, sí, me da miedo, pero con ese surtidor de leche, yo caí, digo, van a nacer ocho. No dijo eso, dijo, ojalá Dios espere un cacho, dijo. Ojalá Dios espere un cacho. Va a repartir un pedazo de Luciano Castro, ¿no? Es un método anticonsentivo. Sí, no es recomendable esperar a que Dios espere un cacho o algo así, porque en general, Lo hemos hecho mucho igual nosotras. Es una cuestión más natural, que no, capaz que Dios no tiene mucho que ver. No, no tiene mucho que ver, pero si todas, alguna vez le pedimos a Dios, que me venga este mes. Te lo pido, Dios, no lo hago más. Te lo pido. China Suárez hizo un pícaro balance sobre 2021. Ah, ¿cuál es el pícaro balance? Porque lo leí y me parece que no hay ningún pícaro. Dijo, seis maridos en doce meses, hermoso. China uno, el matrimonio cero. China seis, la institución matrimonial cero. No, 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 no. Puso la China Suárez. No es cierto. Vamos a la bancada más muerte, obvio. Obvio. El que tuvo mal fue Icardi, de última. Hay que destruir matrimonio, ¿qué te importa? ¿Qué carajo te importa, más vale? Como alguien que yo conozco, que fue así como... Ay, Dios mío, no. Bueno. El transatlántico, medio. La terminada. Cruzó el canal de Panamá, está bien, eh. Dios tiene paz. Cruzó la región, Norteamérica, todo, eh. En camioneta. Bueno, callada, evangelista, protestante, luterano, todo. Todos los matrimonios juntos. Feliz año para Andy. Feliz año para Andy. Feliz año para Andy. Le faltó separar al cacique Cherokee de la mujer. O es una cosa, o es la otra. Genio o idiota. Pero nada en el medio. Roberto Pettinato. Hasta las 4 de la tarde. Acá, en La Pop, 101.5. La vida al aire.